Mico, poneme los botines. Poneme los botines. ¿Qué se fue en deportiva? El de bote ya se repotó. Vamos, pa' este pollo. Vamos a que lo hayan citado. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Vamos pa' acá! . ¡Ah! No sé. No, mentira. Teníamos que estar ahí, no. Teníamos que estar ahí. Teníamos que estar... ¡No! 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 ¡Spinz! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Olé! ¡Está terminó el ole! ¡Está resfrenada! ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh! Queda pegado todo ¿Para qué? ¿Para qué? Se está cayendo así Me tiro para el santo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡No! ¡La concha! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Arguero! ¡No! ¡Si está buena, le entro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Eso! ¡Todo! ¡Se compró lo del Margenito! ¡80! ¡Eso! ¡Ey! ¡Aluca! ¡Gol! 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 ¿No lo viste? ¡Vamos a ver la puta que se parió! ¡Una flecha como la cara! ¡Hasta la vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí hay uno que salió de noche! ¡Tiene el cimiento! ¡Cámbiala! ¡Bien! 2 3 del medio 3 3 bien, vale bien dale ahí hay matriz si por seguir el pecho listo ¡bien bien bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Petú! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven la patita, Rodri! ¡Firme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien quino! ¡Bien quino! ¡Vamos! 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 ¡Bien quino! ¡Bien quino! ¡A ahora sí! ¡Arco! ¡Vamos! 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 ¡Eh, mate! ¡Eh, mate! ¡Vamos! 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 ¡Apríete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me cago en eso! ¡Ven! 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 ¡Breti! ¡Breti, mirá para acá! ¡Breti, mirá para acá! ¡No, no, no, no! ¡No estamos acá con la cámara, Bratí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo vamos! ¡Una, una! ¡Ya! ¡Ohhh! ¡Bien! 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 ¡Brazo! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vodafo! ¡Vodafo! Otro más, otro más, otro más Me hicimos cuatro, me tiran todo el trago y ahora... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cadena!